Hay un esfuerzo articulado a través del Ministerio de Educación y el Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad Visual de cara a lograr la inclusión de los niños jóvenes y adultos con discapacidad visual integrada en todos los subsistemas de educación de cara al acompañamiento pedagógico y la asignación de materiales para realizar sus actividades educativas. En algunos casos requieren de modificaciones para que los niños con discapacidad visual puedan conocer, por ejemplo, los mapas que son de mucha importancia para los niños en su etapa primaria y secundaria principalmente, pero en otros espacios también. Se les entregan, por ejemplo, mapas en alto relieve para que los niños puedan conocer los croquis de las diferentes necesidades educativas, ya sean de Nicaragua, Centroamérica, el continente americano y el resto de continentes, así como mapas climáticos, mapas hidrográficos, así sucesivamente para todas las necesidades educativas, como decía, que cada niño tenga. De igual manera también se trabajan capacitaciones en ábaco, que es muy importante para los temas matemáticos. Hay una serie de factores en los cuales se les brinda apoyo a los niños con discapacidad visual o a los estudiantes con discapacidad visual o a los estudiantes ciegos que ellos, de conformidad con el avance de las currículas educativas o de los programas académicos, ellos van formulando las solicitudes a la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, y se les va dando respuesta. Estudiantes con discapacidad visual de los distintos niveles, a las diferentes edades, pudiéramos hablar de aproximadamente 200 niños con discapacidad visual, solo de los que están afiliados en la organización, porque hay también otros niños que son atendidos directamente por el CRECIC. Agregó que cada año se capacitan a docentes normalistas en el sistema braille. Desde hace algún tiempo, el Ministerio de Educación está, en conjunto con la Organización de Ciegos, Maricela Toledo, está realizando una labor muy, muy importante, y esto va a cambiar la realidad educativa de los estudiantes con discapacidad visual en el país. Y me refiero a la formación que se les brinda a los docentes normalistas. Es decir, cuando un profesor en formación sale de las escuelas normales, ya tiene conocimiento sobre braille, por ejemplo. También tiene conocimiento sobre el lenguaje de señas para atender a los estudiantes con discapacidad auditiva. Noticias 12, Darlen Tellez.